¿Sabes? Siempre hacen falta nuevos héroes. ¡Gol! ¡Gol! ¡Fantástico gol! ¡Gol! ¡Fantástico gol! ¡Esta es mi parte favorita! ¡Gol! ¡Esto no quedará así! ¡Esta es mi parte favorita! ¡Gol! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Fantástico gol! ¡Hola! ¿Cómo se hace? ¡Gol! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡VICTORIA! ¿Si hubo más el volumen? ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.